Entonces se viene desde allí el agua y lo atraviesa por arriba supongo porque pero baja por los terrenos y ustedes aquí lo que pedirían que es que se hiciera que la ampliación Ah, es que quedó muy poco espacio. No hombre, se va a chingar. ¿Qué es lo que motiva estar este día en esta protesta? Mira, esta toma de calle se da a causa de un incumplimiento de una obra que se necesita aquí arribita del cerro, de un puente, de donde se tapó, que de hecho es un cañito nada más y en la barrancada nos vimos perjudicadas muchas familias. Afortunadamente no hubo decesos humanos porque fue de día. Como si hubiera sido de noche, se imaginan la cantidad de lodo, piedras y agón. Ya que había habido varios decesos. Una desgracia. Afortunadamente no hubo nada de eso porque fue de día. La gente volvió hacia el cerro y vino a salir de este lado. Entonces, desde ese entonces, desde el día último de junio, desde el día último de junio, se vino ese problema, el día 30, el día último. Se dio ese problema y nuestro presidente municipal de aquí de Tiglapan se comprometió con oficios y verbales a que nos iba a reparar ese puente, lo iba a reconstruir, que en el cual ya estamos a 90 días y el Señor no hace nada.